hola hola buenas tardes en este momento les voy a estar haciendo un un día igual como cómo hacer una máscara para esta cuarentena o para este esta epidemia esta pandemia mundial este en esta tarde lo voy a hacer esto fácil fácil de hacer en la casa son este con tres materiales simplemente va a necesitar este una tijera una media y unas tirillas como éstas que le estoy enseñando le estoy enseñando estas tirillas porque estas tirillas son las gomitas que usted utiliza para el cabello es algo inventado hay muchas personas que se están inventando estos vídeos como hacer una máscara o una mascarilla en su casa muy fácil de hacer si no tienen una mascarilla para para usar o no tiene dinero no ha encontrado estas mascarillas que utilizan los médicos o hay tiendas que si las venden hay muchas tiendas que las venden pero hay otras tiendas que hay tiendas que tú no las puedes conseguir como los guantes también para utilizarlo en esta cuarentena y cuando vayamos afuera este utilizar los guantes y las máscaras pues vamos a utilizar son tres materiales lo que necesitan simplemente no tienen que complicarse tanto porque hay muchas personas que se complica se complican tanto la vida haciendo algo simple simplemente con algo simple usted hace muchas cosas no tiene que complicarse la vida simplemente con tres simples materiales una tijera una media y unas gomitas para el cabello simple como eso vamos a comenzar y ahora vamos a comenzar porque les voy a les voy a enseñar voy a voy a utilizar estos tres materiales o vamos a comenzar entonces así que les go bueno comenzando el vídeo verdad que le estoy esté haciendo ya con la media cortada utilizar cualquier media que utilicen cualquier media que usted tenga ahí les estoy enseñando cualquier cualquier media que usted tenga pueden utilizar también la que ustedes utilizan para invierno que son gordita que tienen como pelucita esa la pueden utilizar porque esa también tiene son gordita y son buenas para esta pandemia le voy a continuar el vídeo que estaba haciendo este cómo realizar una mascarilla para este kobe 19 este le voy a dar los pasos ahora pues tienen que conseguir una media la más que usted le guste la más que usted tenga una media de invierno también le sirve o si no más larguita pero como esta es esta me sirve pues lo vamos a utilizar ya pues van a cortarlo de este lado así ve como vamos a enseñarle aquí un poco que ya yo lo acorte verdad pero la van a cortar de este way de este way ya yo lo había cortado mira así y así va a quedar la media abierta tiene que quedar así para cuando usted vaya a hacer no se tiene chicos y chicas no se tienen que complicar tanto para hacer una mascarilla es muy fácil de hacer vamos a utilizar las gomitas que yo le estaba hablando verdad las gomitas de cabello las vamos a empatar así las vamos a cortar y las vamos a empatar así les vamos a cortar los sobrantes ya ya había cortado esta pero les voy a enseñar la otra y los vamos a poner así que no se note tanto el sobrante porque hay que utilizar dos gomitas porque estas gomitas no estiran mucho para que le quede bien pues tienen que utilizarlo así de esta manera ve con esta forma así y así le va a quedar para aquí esté para ponérselo esto lo que va en las orejitas así que uno aquí ve lo vamos a utilizar aquí si se están dando cuenta le vamos a hacer dos boquetitos y los van a si me están viendo ahí creo yo que me están viendo en la cámara dos boquetitos en esta área un boquetito aquí y ponerlo para acá para que vean un poco mejor le vamos a hacer dos boquetitos y un boquetito aquí un boquetito acá derecha a izquierda igual que acá en esta área verdad van a hacer dos boquetitos para colocarle las gomitas so vamos ya yo tengo una ya ready pero le tengo que hacer los boquetitos vamos a cortar vamos a cortar la la gomita y vamos a dejar esto que usted vea que que es durito con lo durito que tiene aquí y eso lo va a sostener para cuando usted haga esto es lo que va a sostener cuando usted lo amarre ahí luego les voy a hacer el vídeo como queda y muy fácil de hacer no se tiene que complicar tanto para hacer esto porque es muy fácil de hacer en la casita una mascarilla para esta cuarentena para ustedes que la puedan hacer entretenerse algo muy fácil de hacer no tiene que complicarse tanto como he visto tanto hay vídeos que se complican tanto para hacer una máscara una mascarilla no sé como que la hacen con con suéter y se las amarran atrás y todo eso creo que es demasiado cosa este algo simple algo sencillo se hace más rápido y más fácil creo yo que es así y vamos a medir las gomitas este hay que darle un poquito más para que queden tienen que medir las gomas para que queden iguales del mismo size si para que no le quede una más grande que la otra lo ve para que no le quede una más grande que la otra pues la miden la miden las gomitas ya yo tengo una red y que la voy a poner y ya tenemos la otra que ya preparada la vamos a jalar bien el nudito para que que esté bien apretado muy simple de hacer estas mascarillas en la casa para el COVID-19 este COVID que ya estamos locos de que se vaya esta pandemia para poder estar tranquilos y no seguir con estas cosas que no están sucediendo hoy en día bueno vamos ahora vamos a hacerle con la misma tijera le vamos a hacer los boquetitos creo que me están viendo bien el video ahí ok pues les vamos ya bien fácil de hacer otro boquetito en la esquina y simple vamos a colocar por la parte de afuera hacia adentro por la parte de afuera hacia adentro no sé dónde le hice el boquetito pero no lo veo ahora ya ya lo vi ya lo vi aquí estás aquí estás boquetito vamos a ver vamos a ver que no me entra no no está bien hecho el boquetito esperen perdónenme lo voy a hacer del otro lado lo voy a hacer de este lado a ver si me si me entra del otro wey bueno aquí vamos esquivamos ya está entrando el boquetito ok está abierto lo que pasa que se enredó está enredado lo que pasa que está se enredó un poco el hilito que tiene aquí hizo que se se tapara un poco pero vamos a seguir intentándolo jalándolo ahí ya entró ve ya entró completamente solo que vamos a hacer que le vamos a hacer otro nudito y hasta abajo lo vamos a llevar bien abajito bien abajito donde está donde está este este cosito que es lo que tenía la la gomita y ahí se sostiene y dase con el cosito duro lo ve se sostiene el mismo cosito de la gomita con eso se sostiene para hacer una máscara o mascarilla vamos a ya le había hecho el otro boquetito al otro lado pero vamos aquí hacerle así para que entre bien porque éste me me cogió trabajo el primer boquetito me cogió trabajo porque se enredó vamos a ver este hay que estirar bien como la la tela o abrir bien ya se abrió bien la tela y ya y así lo que pasa que se enreda un poco cuando usted lo vaya a poner y aquí el otro nudito lo ve el otro nudito lo vamos a hacer aquí llegamos hasta el área de abajo seguimos jalando jalando, jalando jalando hasta llegar donde está la base de del cosito que tiene la gomita que es duro como para sostenerlo verdad y así y así mira como vamos a estamos haciendo una máscara para déjenme ponerlo así para que lo vean que esta área es la que va acá vamos a ir formando la mascarilla ahora vamos en el otro lado vamos a hacer lo mismo le vamos a colocar el le vamos a hacer el boquetito en esta área ahí está este estos boquetes los boquetes o boquetitos que le hice aquí lo tenía que hacer un poco más grande por eso me dio un poco de trabajo ya está uno hecho en esta área falta ahora este que está acá tiene que entrar bien la tijera para hacerle bien el boquete porque a veces como que se 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 enreda o algo así vamos a utilizar el otro el otro cordón lo hacemos por afuera hacia adentro y así mira estamos ya hicimos ya la máscara le hicimos la mascarilla eso el teléfono perdonen bueno a continuación seguimos colocando verdad ustedes ven que ya le hicimos el boquetito vamos jalando vamos jalando vamos jalando ya le hicimos el boquetito en esta área vamos bajando bajando y apretando y ya tenemos este lado verdad ya tenemos este lado déjenme acomodar la cámara un poco perdonen que es como que ahí 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 ahora y vamos a utilizar el otro lado vamos a entrar el otro lado aquí que le había hecho el boquetito este entró perfectamente entró perfectamente porque lo hice más más abierto fue y ahí y ahí es y ahí sí aquí tenemos nuestra como lo pueden ver nuestra mas carilla nuestra mascarilla mira y esta área hay una área que se ve como un poco más ancha por lo que yo estoy viendo yo creo esta área se ve como más ancha lo que yo voy a hacer es que creo que le voy a cortar este pedazo sí sí porque esta me quedó perfecta pero esta me quedó más ancha quedaría así yo lo voy a enseñar el video pero quedaría así a menos que se una se enrolle este lado yo creo que sería mejor así yo creo que sería mejor así este me quedó más suelto entonces vamos a arreglarlo aquí para que quede perfecta lo que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a hacerle el boquetito aquí para que quede ahí tú sabes por qué para que quede perfecto ahí está ya lo arreglé y así me quede bien la mascarilla vamos a bajar vamos a bajar vamos a hacerle el nudito perdón lo tengo que hacer en el otro lado también para que quede perfecta la mascarilla no quede un lado más ancho que el otro solo tuve que hacer así vamos a bajar, bajar, bajar hasta que baje hasta donde tiene que llegar tengo que soltarlo otra vez porque está muy está muy afuera este aunque están bien del tamaño pero este me quedó muy afuera lo tengo que soltar otra vez porque me quedó muy ok vamos a soltarlo aquí están viendo ahí ahí se está viendo bien en la cámara yo espero que sí ahora ahí apretamos y así nos queda entonces este también le tengo que hacer lo mismo para que se aguante aquí perdón lo tengo que hacer otra vez lo tengo que hacer otra vez a hacerle el boquete de este lado porque este lado es un poco más ancho sol tiene que quedar así ahora lo tengo que hacer a skin un poquito más adentro verdad para que coja es muy fácil y muy simple de hacer ustedes lo pueden hacer muy rápido y muy fácil muy como le hice los pasos le pueden poner el filtro como le estaba diciendo en esta área le ponen el filtro el pedazo de de papel toalla lo pueden hacer aquí es que vale lo voy a hacer aquí ve así es que le voy a hacer boquetito déjame hacerlo de este wey lo voy a hacer de este wey se lo había hecho para allá solo verdad le había hecho ese boquetito acá pero tengo que coger este pedazo aquí lo introducen y muy fácil de hacer la máscara en su casa una mascarilla una mascarilla en su casa ok muy fácil de hacer lo vamos jalando jalando lo vamos jalando y jalando hasta que quede en lo último ok ahí ya ahí quedó este quedó también y aquí ya tenemos nuestra máscara ve aquí tenemos nuestra mascarilla si la pueden ver subí un poquito la cámara ahí lo ve y les voy a enseñar ve ahí hice una mascarilla para esta cuarentena ahí está la mascarilla déjeme enseñarle así muy fácil de hacer ahí tienen si la pueden ver simple y fácil ustedes lo pueden hacer en su casa y les voy a enseñar el video como se ve así que nos vemos en mi próximo video gracias ya ha terminado aquí la mascarilla les deseo lo mejor y que estén bien aquellos que están en la cuarentena les deseo lo mejor ya ha terminado mi mascarilla usen el filtro ya saben que pueden utilizar el papel toalla para hacer un filtro para esta mascarilla es hecha en casita muy fácil de hacer la pueden hacer y la pueden hacer muy fácil si no tienen una máscara o una mascarilla en su casa pues la pueden hacer muy fácil así que Dios los bendiga y que estén bien y que puedan estar bien en esta cuarentena así que inventense en algo no cojan estrés pónganse su mente a funcional y les deseo lo mejor chao en mi próximo video les deseo lo mejor chao lo mejor